¿Cansado de no saber usar el aerógrafo? ¿Cansado de no saber qué imprimación utilizar? ¿Odia no saber por qué su gato de año y medio pinta mejor que usted? ¿No sabe por qué su aerógrafo se atasca una y otra? Hola, soy Alex. Tenéis que entrar en YouTube y poner cazaliz, tal como está aquí escrito. Y nunca más os pasarán estas cosas. Ahí tenéis todo. Fijaros los vídeos de pintura, de geografía, de miniaturas... ¡Todo! Pues yo antes escogía el pincel al revés, pero después de estos vídeos pinto un dragón en dos días. Viendo los vídeos aquí, me da para participar en los mejores concursos de pintura. Y antes hacía espaguetis con la plastilina. Es lo mejor, sí. Pero no queda ahí la cosa. Ahora, y solo ahora y para siempre, acceda a su Patreon, patreon.com barra cazaliz. Y por una mísera contribución, obtendrá gratis, sí, sí, gratis, sorteos mensuales y otras muchas cosas. Descuentos, vídeos de YouTube que no estarán disponibles, ayuda personalizada con cualquier tema del hobby, pintura, escultura, materiales... Canal exclusivo de Patreon de Whatsapp y Discord y mil cosas más. Pero, ¿así sabré todo del hobby? ¡Guau! No sabía que existía este canal. Lo descubrí, me hice Patreon y ahora puedo, no puedo, no puedo parar de pintar. Recordar, cazaliz, cazaliz y no deje que se le resistan esos pinceles.